El problema que tenemos en este momento no es un problema pesquero, ni un problema hacia el medio ambiente. Esto es un problema político y que verdaderamente lo estamos por medio y lo están utilizando. Le hemos trasladado también a su majestad que interceda ante el gobierno para buscar una solución lo antes posible porque los pescadores no van a permitir de perder derecho a pescar donde toda la vida han seguido pescando y necesitan seguir pescando y poco más. El Rey hemos tenido que romper nosotros la reunión, ha estado preguntando concretamente en algunas modalidades las maniobras que hemos sufrido y el Rey ha dicho que le dará traslado al gobierno como no podía ser de otra manera. Yo creo que el Rey ha estado muy receptivo, ha estado más tiempo de lo debido y yo creo que a partir de ahora mañana la situación lógicamente sigue igual y los pescadores ya veremos que lo vamos haciendo a partir de mañana. Pues se ha querido enterar de primera mano, está bien informado siempre, pero ha querido recibir la información de manos de los pescadores y de los armadores. Conoce perfectamente los acuerdos, sabe perfectamente los acuerdos y cuál fue el último que fue en el 99 y ha querido mostrar pues lógicamente el cariño que el Rey con esta visita a la Guardia Civil y especialmente a la Guardia Civil del Mar y a los pescadores pues ha querido presentar. Yo ya les digo que no puedo hacer más que valorar en positivo que a pesar de ser una visita programada desde hace mucho tiempo más oportuna y más trascendental no podía ser en el tiempo y bueno pues nada más, darle las gracias.